Que no tengan miedo a nada ya se los dije, que hagan lío ya se los dije, que sean libres ya se los dije. Francisco, los 10 años del Papa Argentino. No tengan miedo, miren a Jesús y vayan adelante. Luces y sombras del Jesuita del fin del mundo. Padre que soy pecador, que soy pecadora, este perdón, vos andá adelante. Un documental de Cadena 3 Argentina. Capítulo 4. Constructor de puentes. Francisco se ha caracterizado por la búsqueda de la sinodalidad, que implica hacer el camino juntos. Y ha procurado mostrarse cercano a la gente y abierto a los cambios sociales, poniendo la compasión por encima de las leyes eclesiales. Ha sido el primer Papa que enfrentó frontalmente a uno de los principales demonios de su iglesia, la interminable sucesión de curas abusadores sexuales. La Santa Sede y la Iglesia toda intera se están empeñando para combatir y prevenir estos delitos y el ocultamiento, para acertar la verdad de los factos en los que se han involucrado los eclesiásticos, y para hacer justicia a los niños que han subido violencias sexuales, agravadas por abusos de poder y de consciencia. El ex arzobispo de Buenos Aires consolidó el camino iniciado tibiamente por su antecesor, Benedicto XVI, y aplicó profundos cambios eclesiales para afrontar ese flagelo milenario. Se reunió con decenas de víctimas y cortó de cuajo la protección a los abusadores, que desde su gestión debieron enfrentar las justicias civiles de sus países. Ya no hubo más traslados de esos violadores a parroquias lejanas, sino que se hicieron frecuentes las condenas efectivas. Las primeras intervenciones de tolerancia cero, eso se sigue. Hay que escuchar a los abusados, yo los he escuchado acá, la destrucción interior que tiene. Aunque haya un solo cura, es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Yo agradezco tanto al Papa Benedicto que tuvo esa valentía de decirlo en público, y a Juan Pablo II que tuvo la valentía de abrir lugar en el caso de los legionarios. Entrevistado por Cadena 3, el obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, Roberto Álvarez, amigo personal de Bergoglio, sostuvo que en esa materia el Papa ha generado un mapa de ruta impecable. Y una institución sana no es una institución que no tiene problemas adentro, sino que cuando tiene problemas adentro, estructura un mapa de soluciones. Me parece que Benedicto XVI y finalmente Francisco nos ha dado un mapa de ruta para que estos sean casos puntuales condenados que realmente son impecables. El sacerdote Rafael Velasco, superior de los jesuitas de Argentina y Uruguay, opinó que Francisco ha colaborado en el cambio de la cultura eclesial. Ha hecho mucho, creo que ha hecho mucho. No es solo una cuestión de Francisco, sino de una cultura eclesial que va cambiando, va cambiando, me parece bastante, a raíz de lo que uno ve históricamente, lo que eran 20 años atrás y lo que es ahora, en cuanto a protocolos, a medios de intentar que no vuelvan a ocurrir cosas que habían ocurrido en el pasado. Creo que ahí ha habido un avance, el Código de Derecho Canónico había cambiado, justamente para que no prescriban determinados hechos dentro del Código Canónico, bueno, el que ahora se inste a ir a la justicia civil. En la otra vereda, el historiador italiano Loris Zanatta manifestó que lo hecho por Francisco en esa materia ha sido insuficiente. Parece que ha habido muchas palabras fuertes, pero el mismo Bergoglio tiene esqueletos en los armarios. El caso Zanqueta, especialmente, en la Argentina, es un caso que yo no sé, ha sido bastante tapado porque involucra al Papa directamente, pero la figura del Papa no sale nada bien, en ese caso como en muchos otros. Así que no me parece que lo haya enfrentado de forma adecuada, probablemente porque no sea posible, probablemente porque efectivamente la Iglesia no tuvo conciencia del problema durante muchas décadas y lo solucionó tapándolo. Y entonces, en el momento en que se abre la caja, es una caja de Pandora que no ahorra a nadie. O sea que es un tema en el que probablemente no podía, sin comprometer la Iglesia Católica como institución, hacer más de lo que hizo. Después del escándalo del Batilix, que en gran medida desencadenó el final del papado de Benedicto XVI, Francisco ha buscado transparentar las finanzas vaticanas. Esa es una de sus obsesiones, según el periodista y neurólogo Nelson Castro, autor del libro titulado La Salud de los Papas. Claramente él está buscando, primero, hacer más transparente a la Iglesia, tratando de continuar la senda que había iniciado Benedicto XVI, que le costó prácticamente el papado. La transparencia en las finanzas, sobre todo, es una de las obsesiones de Francisco. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, sostuvo que la impronta de Francisco será el blanqueamiento de las corrupciones, además de la austeridad. La impronta va a ser que, es decir, que algunas cosas ya no las vamos a poder decir tan tranquilitos, digamos así, ¿no?, o suponer que porque seamos hombres de Iglesia o de la jerarquía tenemos que, o nos corresponde este ámbito, o este auto, o esta autoridad. O sea, yo creo que en eso ha marcado un antes y un después. Yo creo que hay cosas de esas que ya están claras, ¿no? También el blanquear las economías, el no callarse las corrupciones económicas, en eso, de entrada, ¿viste?, aclaró, puso gente que explique lo que andaba bien, lo que andaba mal, los chanchullos que podía haber, en eso no anda como él. El ex arzobispo de Buenos Aires puso en marcha la reforma de la administración del Vaticano. Abolió privilegios, redujo sueldos de cardenales y redistribuyó personal para bajar los gastos. También promovió los juicios a los prelados sospechados de delitos económicos. Como hitos de su gestión, quedan las reuniones que mantuvo con mujeres africanas que habían sido secuestradas por traficantes y obligadas a prostituirse en Italia. También se destacan la defensa de la dignidad de los homosexuales y el pedido de no criminalizar esa elección de vida. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Y la publicación de la encíclica Laudato Si, a favor de la preservación de la tierra, una de sus mayores preocupaciones. Pocos meses después de iniciar su pontificado, hizo que su voz retumbara desde Brasil hacia todo el mundo, pidiéndoles a los jóvenes que hagan lío. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las dioses. ¡Quiero que se salga afuera! Líderes de otras religiones tienen visiones positivas respecto al pontificado del Papa Argentino. El pastor evangélico Carlos Belart, de Cita con la Vida, sostuvo que Francisco ha gestado cambios para una iglesia más abierta y humana. Una iglesia más abierta, una iglesia más bajada a tierra, no sé si me entiendo. Más bajada a tierra, más humana. El arzobispo de la iglesia armenia en Argentina, Kizaj Mouradian, sostuvo que el sello del papado de Francisco es la búsqueda de la paz. Es la paz. Es todo lo que ha hecho para ver y para mostrar que somos hijos del mismo Padre y podemos convivir en paz a pesar de los conflictos y a pesar de la guerra. Pero hay que buscar la resolución como él buscó, como él sigue trabajando. Y lo que va a dejar algún día es justamente su afán y su labor por la paz mundial, con la paz que todos los hombres y mujeres que comparten en este planeta. Los gestos iniciales de Francisco generaron enormes expectativas, pero la lenta aplicación de ciertos cambios en la milenaria estructura eclesial también le han valido críticas a su pontificado. Aquellos que lo conocen afirman que él pretende ser un eslabón de una larga cadena de cambios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En las alturas Y en la tierra Pasan los hombres Pasan los hombres Que ama el Señor ¡Gloria a Dios! En las alturas Y en la tierra Pasan los hombres Pasan los hombres Que ama el Señor Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Y glorificamos Te alabamos Y bendecimos Te alabamos Y bendecimos Te alabamos Te alabamos Y glorificamos Y nos damos gracias Te damos gracias Te damos gracias ¡Gloria a Dios! En las alturas En la tierra Pasan los hombres Oh Pasan los hombres Que ama el Señor ¡Gloria a Dios! En las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor